Buena pregunta, y hecha sobre todo el día de hoy. Mira, yo diría que esa nostalgia está presente. Todos nos sentimos nostálgicos, todos nos sentimos todavía con ese luto. Sin embargo, debo decir varias cosas. Primero, todo luto, el tiempo ayuda a superar todo luto. Han pasado... ...8 meses, ¿no? Sí. 8 meses. Las condiciones ahorita no son las mismas condiciones de abril. Un mes después, cuando elegimos a Nicolás Maduro, que como en efecto tú dijiste, bajó sustancialmente la participación. No solamente los votos, por lo tanto los votos, la participación. Nosotros tenemos un inventario de 900, un poco más de 900 mil militantes del partido que no fueron a votar. Y todos los psicólogos nos dan la explicación. Esta gente que estaba muy golpeada, no motivada, sin ganas. Hay gente que se quedó en su casa, gente que se quedó acostada, simplemente porque no estaban motivados. Eso se ha ido superando. Se ha ido superando sobre la base, bueno, de varias actividades, como el gobierno de calle que moviliza a la gente. La misma campaña, esta misma campaña electoral que está por comenzar, todos los que son los preparativos de la campaña han ayudado a movilizar a la gente. La vida continúa, simplemente la vida continúa y tenemos nosotros los militantes del PSUV, los chavistas de Venezuela y del mundo. Tenemos que simplemente apoyarnos en la memoria de Hugo Chávez, apoyarnos en lo que hizo, en el legado, en lo que nos... Todas esas imágenes que estábamos viendo nos dicen quién era Hugo Chávez. No imaginarnos lo que era, sino ver lo que era, lo que dejó hecho, lo que orientó. Y sobre esa base, impulsarnos para seguir adelante. Gracias.